Lo cierto es que hay un departamento que se moviliza, hay otro departamento, otras autoridades que están tomando conciencia y se están sumando a esto. Y vamos a ver qué pasa, porque queremos decirle clarito a don Arce Catacora, este país pues no es de él, él es empleado como soy yo, él es empleado y está para escuchar al pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano se va a manifestar, va a ser un cabildo, y cada vez se escuchan más voces de autoridades que se suman, y cuando las autoridades también se venden por un interés político, porque sinceramente hay autoridades que dejan mucho que desear, la población se va a manifestar en distintos departamentos, ¿no es cierto? Y lo va a hacer, y eso estamos seguros. Por lo tanto, creemos que esto va a ir sumando, ustedes han visto a la Presidenta del Comité Cívico del Beni, en contra de las autoridades del Beni, ¿por qué? Porque las autoridades del Beni eligieron el camino fácil, el de no luchar porque son cobardes, porque son blandengues, o porque tienen cola de paja, esa es la verdad. Pero la gente, el civismo, los ciudadanos comunes y corrientes, la tienen clara, y saben que este gobierno mintió, y se está haciendo la burla de este país y de los ciudadanos bolivianos. ¿No ha presentado una propuesta indicada del gobierno? A ver, vamos a volver a los antecedentes. El Comité Interinstitucional, con su equipo técnico, sacó la información de las páginas, porque supuestamente ahí hay información fidedigna del Estado, está la fe del Estado. El Estado publica lo que le da la gana, porque no sirvió, han dicho, ¿no? Con esa información, qué fe del Estado, que está colgada en los portales oficiales del INE, del gobierno, no sirvió para hacer un cronograma porque había faltado información. Entonces, en las mesas del 15 de agosto, decidieron, ¿no es cierto?, o se comprometió el gobierno en ese convenio a entregar toda la información. Pero lo que ha entregado hasta este momento son unas imágenes, unas láminas, ¿no es cierto?, que han hecho un PowerPoint y no han pasado la información completa. Por lo tanto, el Comité Interinstitucional no puede plantear un cronograma, ¿no es cierto?, completo, que según el gobierno está incompleto. Porque la población no lo sabe, porque el gobierno no da la información. Es por eso que va a haber un cabildo, porque se siguen haciendo la burla, porque siguen escondiendo información, porque son unos sinvergüenzas y mentirosos.